Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a seguir hablando del TCL C715 en este caso vamos a hablar de contenido televisivo ¿Qué perfil de imagen nos conviene para contenido televisivo que vemos diariamente para ver noticias, para ver deportes para ver distintos tipos de contenido que están a través de un decodificador HD de un sistema de cable a través de HDMI o puede ser a través de una aplicación interna que utilices dentro de Android TV ¿Cuáles son los mejores settings de imagen para el TCL C715? Este nuevo QLED de TCL que podemos disfrutar en Latinoamérica Acompáñame Bueno, perfecto, te voy a decir ya rápidamente cuáles son para mí los mejores settings de imagen que podés utilizar para este TCL C715 en todo lo que sea contenido televisivo que tengo que decirte que estuve probando y realmente se ve muy pero muy bien Bueno, el modo de imagen que yo elijo para este tipo de contenido es el estándar Luego vamos a hablar de la luminancia te dejaría una recomendación que lo dejes entre 65 y 70 dependiendo de gusto Saturación del color, tengo que decirte que el firmware original que nos trae este TCL C715 estaría bueno que lo dejes en 50 pero el que nunca lo lleves más de 55 porque tiene ya bien realzado el tema de los colores Si vamos a la parte de ajustes avanzados en ajustes avanzados de brillo vamos a dejar brillo 70 contraste 100 nivel de negro 50 contraste dinámico bajo en negre ser desactivado brillo dinámico lo vas a colocar en brillo máximo el contraste local desactivado vamos a ver contenido por lo general una calidad 1080px la gama de color menos 2 también podemos que encontremos contenido en 480 en contenido SD por lo tanto también es importante que esté desactivado el contraste local perfecto luego vamos a hablar del color el color en esta versión de firmware que no tenemos todavía realce del tono dinámico del color vamos a dejar saturación 50 tinte 50 y la temperatura a mi me gusta tirando a calidad pero podes oscilar en el rango menos 2, 0 y te va a andar realmente muy pero muy bien en mi caso yo lo dejo en menos 1 bien en definición aquí si es importante que dejes 50 en definición es muy importante que lo dejes en este número más o menos es muy importante que lo dejes en este número para no delatar el tema del ruido digital en activar la reducción de ruido mpg a medio y la reducción de ruido básica lo vas a dejar en bajo perfecto vamos para atrás movimiento desactivado y calibración experta vas a dejar en automático el espacio del color y de esa manera vas a tener un muy buen setting de imagen equilibrado para contenido cotidiano diario de todos los días para ver para ver tus canales favoritos de noticia de actualidad de deporte de cine de series desde un decodificador para mi estos son los mejores settings de imagen que tal funciona el TCL C715 a través de un decodificador HD perfecto se ve realmente muy pero muy bien como verás los colores no pasan desapercibidos textura de la piel nos indica que el espacio del color está correcto aquí vemos un poquito de otro contenido como ves realmente la prueba que estamos realizando muy pero muy bien ahí estamos fijate aquí los colores un claro ejemplo que se está viendo realmente una imagen que no pasa desapercibida para mi gusto por más que es una imagen estándar no pasa desapercibida y realmente se ve muy pero muy bien es bien atractiva la imagen bien llamativa y vas a disfrutar muy bien de este TV con este setting de imagen para este tipo de contenido realmente fíjate que se adapta a todo tipo de contenido este TV nos está brindando una excelente imagen la relación precio y calidad es realmente un TV gama alta a un precio razonable con una imagen gama alta a un precio razonable para todo tipo de contenido este ajuste anda realmente muy pero muy bien para contenido deportivo inclusive se podría realizar algún tipo de ajuste si queremos citar un poquito más fino fijate vos aquí también calidad de imagen me parece una imagen muy pero muy equilibrada correcta y que además no pasa desapercibida y tiene bien bien realzados los colores aquí Dolby Atmos no tendría mucho sentido que esté activado tampoco que esté activado te va a perjudicar el modo de sonido que te recomiendo es estándar si vamos a escuchar en los parlantes del televisor te recomendaría que dejemos todo en medio te digo la verdad que estos parlantes de este TV del C715 andan perfectos y es más te digo no llegan a un nivel de una barra de sonido dedicada pero realmente se escucha muy bien en cuanto a los graves agudos los diálogos una muy muy buena opción si escuchas a través de los drivers de los parlantes del C715 que dejes el modo estándar con todos estos filtros en medio y vas a tener una muy buena experiencia para este tipo de contenido televisivo diario gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente les dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau